Te dije Marina que íbamos a llegar, te dije. Tenías razón, impresionante te fuiste. Me decías que no. Bueno, Intendente, un evento muy particular, un momento esperado, un movimiento increíble genera todo esto. Sí, la verdad que sorprendido también por la gente que está ya acercado a compartir este momento con nosotros. Y bueno, aquí estamos con la subsecretaria Marina Comencegui, que es la responsable del programa Ávita, que nos está acompañando. Así que bueno, llegaste en un momento justo. Bueno, voy a aprovechar a charlar, si me disculpo un minuto. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ay, emocionada, emocionada, muy emocionada. La verdad que tuve la suerte de estar en los cimientos en el transcurso y ahora ver esto, esta fiesta tan maravillosa para todo Crespo, con este intendente, la vice intendente y todo un equipo de trabajo que le ha puesto el corazón y mucha garra para que esto suceda. Y ver la calidad, la verdad que veníamos con el intendente de Ramírez, que también nos acompaña. Y digo, no sabés lo que me emociona sentir que esto se hace realidad, ¿no? Porque son tantos sueños que se van a poder empezar a cumplir en este nido, son oportunidades, tal vez sueños que muchos teníamos postergados. Y bueno, este espacio incluye todo ese futuro que empieza hoy a hacerse realidad. Bueno, las condiciones del día están dadas para que todos estén también. Sí, por supuesto. Bueno, venimos con Marina de una larga jornada, acompañándonos, pero veo los candidatos a diputados, los veo a Benedetti, a Lacoste, veo los intendentes de Alcará, de Lucas González, de Viale, que nos están acompañando, el senador departamental, Kisler. Así que estamos, y los otros intendentes en la andaria. La verdad, contento, porque... Y acá el candidato nuestro a diputado, Otelio Benedetti. Así que estamos muy contentos, y que para Crespo, una ciudad pujante como esta, se está haciendo lo que dice nuestro presidente Mauricio Macri. Hay que hacer lo que se debe hacer. Y estamos haciéndolo. Pero también les dejo un gran saludo a Rogelio Frigerio, que hoy está en la otra costa, el Uruguay está, tuvo un concorio en Santa Ana, así que les mando un saludo grande a todos. ¿Hay previsto realizar algo parecido u otro como este? ¿Acá en Crespo? No, no lo creo. No, pero sí tenemos todavía mucha... Estamos haciendo una inversión muy grande en la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a firmar unas actas, acuerdos con otros intendentes que todavía no han podido ser parte de este Plan Nacional de Hábitat. Es una apuesta muy grande la que estamos llevando adelante. No sé si es tenido, pero sí sabemos con el intendente que esto era importante empezar y terminarlo para seguir saldando muchas necesidades que hay en toda la provincia, en toda la Argentina. Así que esto hoy es un momento de... Son 20 meses nada más que pasaron, de aquel momento en que asumimos, él como intendente, nosotros como gobierno nacional, y la apuesta al presidente Macri. O sea, en 20 meses se hizo mucho. Y creo que lo que nos muestra es todo lo que tenemos por delante y todas las posibilidades que tenemos cuando trabajamos en equipo, sin mezquindades y compartiendo con los vecinos el resultado de estas magníficas obras que no se reducen solo al nido, el cordón cuneta, todo el asfalto, un polideportivo. La verdad que es emocionante. La verdad que quiero felicitar al intendente y a vos, a todo tu equipo que le han puesto... La verdad, he estado cerca de ellos y le han puesto todo para llegar. Así que para nosotros es una alegría mayúscula. Sí, también quiero decir que hoy van a firmar hábitat San Jaime de la Frontera, Conquistadores, Alcará y Lucas González. Y me tengo que ir porque en María Grande me están esperando para ver la otra hábitat. Así que estamos muy contentos porque realmente el gobierno de Mauricio Macri está yendo a los lugares más postergados después de obras de 20 o 30 años con proyectos que no se hacían. Acá la estamos logrando. Y hoy lo vimos en Arangure, lo vimos en Ramírez. Así que estamos muy contentos. Bueno, vice intendente, la inclusión también se da, ¿no? Vimos que toda la instalación está capacitada para poder recibir a personas con distintos inconvenientes o con discapacidad. Sí, la verdad que en el día de hoy nosotros estamos inaugurando este edificio donde se han eliminado las barreras arquitectónicas. No hay escalones, hay rampas y todos los pisos parejos. Así que las personas con discapacidad van a poder venir y disfrutar de esto y también hacer talleres como cualquier otra persona de igual a igual. Gran trabajo en equipo. La verdad que sí, un equipo maravilloso. Gracias. Bueno, ¿cómo ha visto el lugar? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo felicito a toda la comunidad de Crespo por el logro. Porque como creo que decía Alfredo de Ángeles, el gobierno ha hecho lo que hay que hacer. Pero además de hacer lo que hay que hacer, lo ha hecho bien. Para que dure. Así que con una calidad constructiva extraordinaria. Y bueno, hemos visto también dentro de esta construcción, yo me he quedado impresionado con los horneros. que en realidad un grupo de personas con alguna discapacidad que con mucho entusiasmo y mucho cariño están trabajando y creando repostería para la ciudad. Así que la verdad me parece, bueno, un día importante para una ciudad como Crespo. Y un hecho importante de los que está haciendo el gobierno nacional. Es decir, haciendo una fuerte inversión en favor de la integración social. Y creo que esto no se da desde las palabras, se da desde los hechos. Con obras en cada uno de los municipios. Con obras como las defensas costeras. Y con obras con rutas de calidad. Así que creo que esto es muy importante. Muchas gracias. Al contrario, gracias.